¡Suscríbete al canal! Voy a enseñaros un regalito que me ha hecho el suscriptor. Me lo voy a poner en otro vehículo para que lo veáis. Estas ruedacas. Estas ruedas que se llaman... Vaya Carrá. Son con el título de acróbata, ¿vale? He probado. Son muy guapas las ruedas. Coman muy bien con muchos diseños. Fijaros. Es que está guapísimo, tío. Y en el Mantis, que es un coche que tiene las ruedas grandes, queda más chulo todavía. Esta rueda me la ha regalado Isco. Muchas gracias, Ico. Como siempre, ya lo sabes. Y nada, pues deciros eso. Las ruedas que había regalado Isco. Y enseñaros también más novedades que me han regalado. No ha sido un suscriptor, ha sido Sionix. Desde la página web que siempre os digo que os pondré aquí abajo. He conseguido regalitos nuevos. Entre ellos... Estas pedazos de ruedas. También, que son muy guapas. Que están... ¿Dónde? Aquí están. Las Aether. Se ven mejor con el coche en naranja. Estas pedazos de ruedas. Ok, Alex. Dame un segundo. Estas pedazos de ruedas me las regaló Sionix. Desde la web. Estos días he conseguido... ¿Qué más he conseguido aparte de las ruedas? Por Dios. He conseguido la celebración de gol. De Basilisco. Balístico, perdón. Cuando el balón se estrolla la portería se divide en pelotitas chiquititas. Y nada, lo he dicho. Gracias, Isco. Y vamos al lío. La competitiva es la que me damos uno, va. Buscando está. A ver si hay suerte y no perdemos. ¿A qué nivel se llegaba el señor de los cohetes? Soy 69. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Voy? Vale. Muy buena. ¡Qué gol! Me cago en todo. ¿Quieres entrar? Lo que no sabes, por favor, quiero que la repetición vea a ese compañero del que estaba en portería. La que le estaba ligando yo. ¡Y la esquina! Después de marcar el colegio, ha intentado explotarme y todo. Voy. Voy. Vamos a intentarlo. Casi. ¡Oh! Debería haber calculado que lo hacía ese, tío. ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Buena! ¡Uf! Siento... Ha sido cagada mía, ¿eh? Tranqui, tranqui. ¿Y ahora? Bueno. Sí, sí. Sí, sí. Voy. ¡Mmm! ¡Tuya! Ah, no se ha elevado. Voy. Qué cabrón. Bueno. Siento a verte... ¡Ish! Muy mejor estabas, tío. Sí, a saber, está un poquito más cerca. Alex, era gol. No, es que pensaba que ibas a hacer el segundo. No pasa nada, pasa nada. ¡No! ¿La he liado? Bueno. Ha sido un cúmulo de cosas, ahora verás. Bueno. Coño, vamos con uno. Disculpa, a mí no me he fijado dónde está. ¡No pasa nada! Llego. Vale. Pasa de largo. Vamos a calmar, ¿no? Hace mucho que no jugábamos juntos, por eso, ¿eh? ¡Uish! ¡Qué buena parada se ha pegado en notas, tío! Ahí tendría que haber estado yo. ¿Sacas, no? ¿Sacas tú? Vale, bien. ¡Oh! No, 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 no. Me he quedado como un tonto mirando, tío. Mira. Tanto es que no llegaba, pero bueno. Vas tú. Si quieres ir directa a puerta, ves directa a puerta, ¿eh? Vale. Oye. Vale. ¡Ish! ¡Ay! ¡Joder, tío! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Buena! ¡Muy buena! Casi parece que te dejaron marcar, ¿no? ¡Voy! Sí, un poco raro. ¡Oh, qué buen pase! ¡Vamos! ¡Voy, eh! ¡Ish! No puede ser, tío. No puede ser, loco. No puede ser. Vale. Turbo, sigue tú, ¿eh? No tengo turbo. Pero bueno, ahora sí tendré. ¡No tengo! Presiona, presiona. Sigo sin nitro, ¿eh? Parece que lo sepan, tío. ¡Hijos de puta! Tú ya, ya. Me puedes llevar para adelante. ¡Buena! ¡Buena! ¡Ojo! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Sí, señor! ¡Very easy! Todo a la primera, ¿eh? Primero toque, primero toque, primero toque. Pues tres, dos. A ver si aguantamos, tío. ¿Ijierda? Vale. No. Se ha ido a la otra izquierda. ¡Qué buena! Callao. No puede ser. Nada, nada. ¿Ves? ¿Ves tú? Menos mal. Uf. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, loco, 10 segundos. ¡Buena! ¡Buena! ¿Qué? Buena, 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 buena. No caiga. ¡Ahí! ¡Ahí! Bien. ¡Pues bueno! ¡Primera victoria! ¡Del vídeo! Antes ha habido más, ¿no? Obviamente todas Axotic Nicos Vas, voy Para ¿Vas tú? Sí Joder Abasallado, tío Qué buena Aparte, abasallado conmigo, tío Bueno Pues ya sabemos que este por lo menos Controla bien el tema aéreo Axotic 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 tiene que dejarlo respirar, ¿vas tú? Pierda Una buena Uf Buena No lo he visto Voy a ver la repetición Ahora, el pase que te ha hecho el ha sido espectacular, ¿eh? ¿Pas? Voy Cuidado que a lo mejor te hacen fake Pues está a punto de comérsela ¡Olé! ¡Olé! ¡Ish! Te he petado, ¿no? Ahí tienes, campeón Ahora petas a tu perra de cara Voy 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 No puede ser, tío Buena Voy Buena No puede ser, tío Segunda vez que me Que la pelota va allí ¡No! ¡Eso era un gol mío, tío! Déjame ver el final Vale Merci Voy ¿Tú ya? Sorry No te quise dar, tío Al contrario Me quise apartar ¿Te escuché? Ah Buena ¿Tú ya? Ya Qué buena Hostia puta, tío ¿Cómo la ha parado? El gachón Ups No sabía que habías sido tú Sí, porque la había visto volar Buena Cuidado ¿Llegas? Ole Me cagué yo el primero que iba a chutar Y te ha llegado tu segundo Perfecto Voy a apoyarte ¡Oh! 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 Ahí, ya, otra vez Ahí, pasa Al aire Voy, voy, voy ¿Vas tú? Vale Joder Joder, tío Le hirió con el filito, tío No tienes título, ¿no? ¡Olé! ¡Olé, vas tú! Estorbeo el tío No pude esquivar No pude sacarla afuera, tío La marcao yo Derecha Vale Vale Iba a la puerta de tu manera ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí Está bien, está bien ¡No, tío! ¡Muy fuerte! Tuya Vale Elota, chaval ¡Voy! Joder La shoti de los cojones, tío Qué mal me está cayendo Ahí, ahí está Ahí está, ahí está ¿Puedes? Ya No puede ser, tío No Mala suerte, tío Es que ese balón que tiraste a puerta Me fue imposible desviarlo, tío Gracias, gracias Qué malo Una pata, tío No me va a dar suerte porque la chuto él Y con el rebote de mi coche Pues Ese es el gol tuyo Acaba de salir ahora Va, una más Vale Ha sido muy raro, tío Es que no... Contra Fénix y Monkey A, E, S Fénix y A, E, S Monkey D Ok Me la saco sin tocarla, tío Oh, qué buena Oh, qué buena ¿Estabas? Te ha reventado No, te digo una cosa Hay gente que se dedica a hacer eso Para creer Eso me resulta a mí más ruin, tío Más gitano No hay tiempo, eh Qué bastardos, tío Ahí está Voy ¿Están vacilando? No Ellos, ellos, digo ellos No, él estaba esperándome a mí A que yo fuera La pelota Por eso estaba haciendo Como un cigazaga pequeño Como si estuviese intentándome Hacer una cinta Ya Poco corte Voy Voy Tío No 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 Buenas Le he hecho los dos Intentos de salto sin saltar Y se comió los dos Vas Voy a cambiarla No, vas tú Bueno No tienes nitro, ¿no? Ahora sí Perfecto Ah, ese toque Si quiere estar su compañero atentos Se estuvo el mismo conmigo Oh Tuya A votar Bueno, está cerca Basta No, tío ¿Qué? Estoy desviado, ¿no? Sí No llego ¡Ay, Dios! Derecha ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Estás solo! Bueno Pues hasta aquí llegamos, ¿no? Hasta aquí, sí, 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 vamos a acá Demasiado ¡Ay! 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 Bueno No está mal del todo ¿Qué vamos a hacer? Un momento, ahora vuelvo Ok Pues nada, chicos No ha podido ser todo lo que hubiese querido ser O sea, todo lo que hubiese querido que hubiese pasase Ale se ha jugado muy bien Yo le he fastidio bastante Muchos tiros y muchos goles se los he fastidiado Pero bueno, poquito a poco Un like si os ha gustado, suscribiros para estar al día de los vídeos y mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo con más cositas Un saludo y hasta luego ¡Adiós! ¡Adiós!